Aquí tengo seis ajos ya molidos, triturados, dos cebollas picadas, tengo pimientos amarillos, pimientos morrones, no sé en otros países como le dicen, este, pimiento amarillo, morrones, rojo, verde y naranja. Y esto es lo que voy a estar echándole o añadiendole a esas pechuguitas, ya las pechugas yo las tenía adobadas previamente y está en proceso, se está cocinando, ya yo creo que tienen un promedio de unos 15 minutos cocinándose. Y yo empecé a cocinarlas en fuego mediano bajo para que el vapor cocine el interior de la carne, para que se cocine bien y esté blandita. Ahora le acabo de subir el, el, se lo acabo de subir al 8, que eso viene siendo medium high o fuego alto medio. Entonces, como decía, tengo un arroz junto con arroz amarillo con vegetales mixtos. Y voy a estar friendo un, una batata o patata dulce o anoato, como le digan en algunos sitios. Y entonces, pues, este, perdonen si escuchan algún ruido o algo, pero estaban tocando en la puerta. Pues, como les decía, estoy preocupada por la situación que está pasando un poquito por, porque yo pienso que no es tiempo. Piensan reabrir todo este próximo lunes. Creo que es el lunes, domingo o lunes. Van a estar abriendo las playas, aquí donde yo vivo, esto es turístico. Yo vivo en la bahía de Tampa. Y Tampa, Florida, la bahía. Y entonces, pues... Ay, perdón. Y entonces, como les estaba diciendo, como les estaba diciendo, me cayó el cucharón, Luper. Este... Todavía hay muchos casos. Mucha gente afectada. Y... Por más que, en verdad, uno se preocupa por las cosas que están pasando, pero... Le doy gracias al Señor, porque el Señor es el que me da la paz. La paz interior, la paz en mi corazón. Me da la confianza de que todo va a estar bien. Yo soy una persona, pues... Cristiana. Mis hijos son también convertidos en el Señor. Y... Como decía... Tenemos que ponernos en las manos del Señor en esta situación. Bueno, en este punto... Voy a... Voy a subir... El fuego... O mejor dicho, es un decir... Voy a subirlo... Ajay. Lo que significa... Lo que significa... Que los subían hay para que se... Se evapore todo ese líquido. Para que el líquido se evapore. Y entonces, este... Añadirle los demás ingredientes. Yo espero que... Que no le tome mucho tiempo. No quiero aburrirlo, mi gente. No quiero aburrirlo. Pues yo apenas abrí este canal. O yo tenía mi canal, pero no era público. Y el Señor puso... Este proyecto en mi corazón... De compartir alabanza. Les diré... Que yo no soy cantante profesional. Pero... La palabra dice que... El Señor busca... Verdaderos adoradores. Que adoren en espíritu y en verdad. El Señor no está buscando cantantes. El Señor no está buscando profesionales. Ni artistas. No. El Señor está buscando... Verdaderos adoradores. Con el corazón purificado. Limpio. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Que le adoremos con toda nuestra mente. Con todo nuestro corazón. Con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que yo hago. Yo comparto alabanzas. Y... Como les dije... No soy profesional. Es... Alabanzas que el Señor pone en mi corazón. Para compartirlas. Y compartir la palabra del Señor. Ya esto está secando. Esto está secando ya. No puede tener líquido. No puede tener ningún tipo de líquido. Si acaso... Un poquito en el fondo. Porque... De la forma que yo lo preparo. Es al vapor. Y... Es mucho más saludable. No me gusta... No me gusta... Me gusta la carne que esté bien cocinada. Vuelvo y les repito. Esto es... Esto es... Una receta mía. O sea... O sea... A mi manera. A mi estilo. De la forma que yo... Lo preparo. Para mi familia. Vamos a poner... Lo que hice fue que... Lo... Lo cambié... Al... Al otro... Al otro... La temperatura que es más fuerte. Y... Calienta mucho más. Porque necesito... Que... Esto seque. Sí. Déjame taparlo... Unos minutos. En todo caso... Tendría que... Quitarle un poco de líquido manualmente. Porque... No quiero que esto tome mucho tiempo. No quiero que esto... Unos minutos. Cuatro... Simple... Deja también capte... No quiero que esto buscante. y pues mi gente espero me apoyen espero me apoyen en este proyecto y le den deditos arriba le den like presionen la campanita y así van a recibir notificaciones de todos los videos y recetas que yo estaré subiendo a youtube también tengo una página de facebook y pues sigo hablándole para que no se me aburran pues yo soy de Puerto Rico y llevo 20 años aquí en Florida residiendo aquí en la Florida tengo tengo cinco hijos dos mujeres tres varones tengo cuatro nietos tres hembras y un varón y a mi esposo que a él no lo van a ver mucho porque a él no le gusta salir en cámara bueno mi gente voy a parar el video aquí en este punto y vuelvo con otro mini video para que vean el proyecto final un saludo y un saludo y